Amigos, buenos días. Sean bienvenidos. Ya tomó la otra onza. ¿Y será que no te ha bajado la leche, Beto? No. Cosita como lloró. Va a tomar su leche. La primera noche que dormimos aquí en el San José. La verdad es que será en el 1. Fíjense que miren la comida dietética de mi esposa. La verdad es que quiero decirles que no llenaba. Hoy nos vamos. Dios primero nos vamos de este lugar. Y tiene hambre. Pero ahorita que llegues a la casa y te comas la gallina. Ah, seguro. ¿Te baja leche? No, sí, hasta las 3 días. Oh, hasta las 3. Ya está con broja. Fíjense que, ay Dios, yo aquí me quedé. El cuarto donde nos dieron para dormir. La verdad es que no estuvo tan mal que se diga como la noche de ayer, va. Mejor se caiga leche. Yo ya ni cabía aquí. La verdad es que está feo, pero... No, sinceramente no me pareció tan mal. A la par de cómo estábamos allá en el hospital, va. Yo creo que... Ah, está una linterna. No, no hay linterna. Para matar zancudos. Pero hay linterna a la vez, creo yo. Pero no hay niña. Ajá, es para matar zancudos. Que le tope la piel a uno. Ok, entonces, yo creo que hoy nos vamos de aquí. Primeramente, Dios. Voy a preguntarle a la muchacha que ahora más o menos nos vamos. Para que, pues... Ya estamos en casita. Ok, ya vinieron a... Hacer limpieza. Acá la toda está bien, mi chamarrito. ¿Ven cómo está aquí, ven? Parecino, sobozón. Es un chamarrito. Bye. Y aquí mi esposa ya se fue a bañar. Porque aquí... No perdona. ¿Va? La verdad es que... El solito se va a echar la... El solito se va a echar la... La chamarrita encima. Así. Bye. Está bien, dormidita. Es que él ahorita empezó ya la dormidea. Sí, aquí casi no vino por la mañana. Quería chiche. Quería chiche. Ajá, pero como le dimos para chiche. Bueno, miren que nosotros tenemos todo aquí tirado Y la verdad es que Ya empezó Le voy a hacer una zapachita Le hacemos una zapachita Arriba será el apache Vamos a perder el apache Ya es tiempo que aprendamos De hecho, este termo es muy bonito Porque aguarda bastante El calor o la calor Como quieran llamar Porque desde allá Y todavía está bien Es decir que Es muy bonito Y como solo una bolsa se le está dando Por donde se llena quizás Por eso Nos vamos para el jabalí ahora mismo A las nueve días vamos a salir de aquí La verdad que esto fue como un sueño para nosotros Bastante difícil Pero se logró Gracias a Dios Porque imagínense que Este, todo el sufrimiento Que llegó mi esposa Es un sacrificio bastante grande Que solo la mujer sabe Fíjese que en varias ocasiones estuvieron diciendo que Yo que la Rebe ni siquiera me dejara grabar Nosotros lo que siempre Nos pusimos de acuerdo con mi esposa Es que ustedes Estuvieran muy al tanto de nosotros De nuestros videos Levantarle un poquito la cabecita Porque lo dice Que si no fuera así O sea, me lo que la voy a hacer Bueno, espérase Si no fuera así No estuviera enterado nadie ¿Va? Y la verdad es que La gente quería saber cuándo iba A tener a este señor aquí también Mañosa, no quiere o así No, es que él quiere levantar la cabeza Trae, le voy a dar Espérase Ah, no Ah, no Ve aquí Ah, pa' mi amor Ah, yo le voy a ir a traer Y pa' qué Se va a bañar Corazón Y no, les vale veinte ¿Cómo? Sí La idea que se bañe Pues sí Entonces Nosotros nos entendemos muy bien Con mi esposa Lo planeamos Antes de dar el primer paso Quiero decirles Que hasta hoy Nosotros estamos muy bien Y por ello es que le agradecemos mucho a Dios Por el privilegio que nos dio O nos permitió de poder estar en este lugar Poder ver nacer a nuestro hijo Ahora nos lo llevaremos para la casa El nene va a ir a conocer su nueva casa Sí Él va a ir a dormirse en su futura casa Y nosotros pues nos toca seguir trabajando fuertemente A lo que venga A lo que estamos acostumbrados Eh, un poquito de todo Se durmió Mentira Te cortina Pues sí Entonces Por eso es de que Ya hoy nos dan la salida Primeramente Dios Según nos dijeron que van a chequear Los doctores Cómo está el nene Y cómo está mi esposa Eh Normalmente siento que es bueno que lo hagan Por cualquier Cosa que pueda pasar Por precaución Entonces Nosotros Yo aquí estuve toda la noche con ella Aquí me quedé Los otros nenes los tienen Bien cuidaditos allá Nosotros pues Hoy llegamos La verdad que tampoco es porque nosotros Queremos abandonarlos Son cosas de la vida Que No sé si vaya a pasar otra vez Pero Eh Pensamos que ya Este será el último para nosotros Ahora sí La voluntad de Dios es pues Que venga la nena algún día Va a venir Y si no Ya no más La vida no está tan muy bonita Como para estar traiendo muchos hijos al mundo No poderlos mantener Eso está muy difícil Los niños no piden venir al mundo Es uno El que los Trae Y así es de que Nosotros pues Pensamos ya no más Porque Con tres Vamos a Tratar la manera De darle lo mejor Tanteamos poder hacerlo Con la ayuda de Dios Ya con más Siento que Nos va a costar Bastante ¿Va tú? Eso Es Una manera De verlo De nosotros No crean Que porque Mi esposa No se operó Vamos a seguir Teniendo más Si escasamente Vamos a Eh Vamos a dar Otro paso A diferencia De operación Primeramente Dios Lo vamos a lograr Así es de que Nosotros muy felices Aquí en el sanatorio Tenemos Televisor Baño Cálida Es decir Como que estuviéramos En la casa No necesariamente En la casa Porque En la casa No tenemos aire acondicionado Va Hay un montón de aire Que Que entra Y sale Bueno Y como ven Ustedes Uno Mientras No esté En su casa Como que No está No duerme Tranquilo Yo me doblé Estaba bien O sea Estaba bien Cansada Y ahorita También Por la mañana Entonces Yo tenía Hame Ajá Como al Ahorita Pero Bien guaja Como al De la mañana Sí Yo voy a retirarme Para La casa Voy a traer Unas cosas Para poder venir A traer a mi esposa En el nombre de Dios Y creo que va a venir Mi mamá Y vamos a traer A los nenes Chiquitos A A traerlo Y La verdad que Todo muy bonito Y a cancelar Porque Aquí no creo Que nada Regalado Aquí está La banca Es vendida Ustedes Por eso es que Le dan Una buena atención Una presta Satisfechos Porque ayer A esta hora Recientemente Tenía Una hora El nene De ver Nacir El nombre Después El nombre Después Nada va Bueno Según nosotros Ya tenemos Un nombre Preparado El nene Probablemente Se llame Arlan Probablemente Se le cambiamos El Arlan Por el Yosua Arlan Todavía estamos A tiempo Arlan Adiel Va Para que le digan Adiel O ya sea Arlan Va Sí Similarmente Tiene Va a tener Dos nombrecitos Cuídense Bastante Dejo este video Por acá Termino yo Con esto En una próxima Nos vamos A volver A ver Mi esposa Va a descansar Otro rato Porque Está un poco Cansada También De hecho Ahorita A descansar Va a la casa Porque a dormir A pasar La dieta Vamos a darle Cuídense mucho Y hasta En una próxima Ahorita